Sujeto herido tras atacar a un antro. Al tratar de escapar después de robar un bar en la zona centro de Ciudad Valles, un presunto ladrón tropezó y al caer se lesionó el pie. Gracias a esto lo arrestaron elementos de la policía municipal. Los hechos sucedieron en el antro del vicio denominado el Bar Campesino, ubicado en la calle Francisco I. Madero, casi esquina con niños héroes. La dueña del negocio, Julia Salinas Hernández, quien al denunciar los hechos aseguró que el presunto responsable, el cual fue identificado posteriormente como Juan N., sustrajo un bote de color verde situado dentro del bar, el dinero de las ventas del día, cantidad que ascendía a 525 pesos. El presunto ladrón es un parroquiano que era la primera vez que acudía al lugar. Luego de tomar el dinero el sujeto salió corriendo, pero en este caso se tropezó y cayó causándole una lesión en el tobillo derecho, además de golpes en el brazo y en el rostro. Debido a esto, el sujeto recibió auxilio de los socorristos de La Cruz Roja, quienes se lo llevaron al Hospital General, custodiado por tres elementos de la policía municipal, pues aún estaba en calidad de detenido. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios.